Hexatlón México 2023, ¿Quién gana? Hoy la batalla colosal miércoles 18 de enero, rojos y azules combatirán este miércoles 18 de enero la batalla colosal de Hexatlón México. La semana 16 de Hexatlón México se pinta de rojo, y es que la escuadra, luego de la derrota que sufrió en el trayecto previo, demostró que esta vez está lista para salir adelante y vencer a los azules en los combates del ciclo que ahora continúan con la batalla colosal. Este miércoles 18 de enero, las formaciones del concurso, famosos y contendientes, volverán a las exigentes pruebas que mantienen la tensión en alto debido a que se acerca la semana final, es decir, la jornada culminante de la aventura a la que solo llegarán 8 miembros de los 9 que hay actualmente en competencia. En esta ocasión, de acuerdo con el avance que compartió Hexatlón México, la batalla colosal de la jornada se llevará a cabo a través de un pista que ya es parte de los circuitos con mayor exigencia física, una que además de provocar cansancio, también suele generar fuertes choques entre los hombres y mujeres que disputan el reto. ¿Quién gana la batalla colosal hoy 18 de enero en Hexatlón México? Por el momento no hay información oficial que revele cuál de las plantillas conseguirá este miércoles 18 de enero el triunfo de la batalla colosal de Hexatlón México, no obstante, es a través de redes sociales que circulan teorías de seguidores que comparten sus pronósticos acerca de la lucha. Por lo anterior, según las suposiciones de fans y de páginas de spoilers, el conjunto triunfador de la ronda es el de contendientes, la fila de componentes azules que al parecer, tras los fracasos de antes, se recupera frente a los rojos. Cabe mencionar que el supuesto resultado sobre quien gana la batalla colosal de Hexatlón México este miércoles 18 de enero no está confirmado. ¿Quién gana hoy el pase a Hexatlón al estar? ¿Miércoles 18 de enero? Además del encuentro de la batalla colosal, este miércoles 18 de enero se revela al deportista ganador del tercer choque rojo por el pase a Hexatlón al estar, la edición más luminosa del concurso que de acuerdo con los spoilers, ganaría Parejita López.